Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Vicky y el día de hoy quiero que me acompañen a conocer cómo es una licorería aquí en Brasil y ver algunos precios. Así que, bórala. Amigos, obviamente que en este lugar van a conseguir todo tipo de bebidas alcohólicas, pero también van a conseguir cosas relacionadas para hacer parrilla. Las distribuidoras de bebidas alcohólicas en Brasil son muy comunes y fue una de las ideas de negocios más buscadas entre el año 2020 y 2021 en el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, llamado Cebrae. En las distribuidoras vas a conseguir las bebidas por un precio más económico que en los bares y en los restaurantes. Una curiosidad es que estos negocios no pueden ser instalados cerca a las rodovías federales. Una de las bebidas más comunes y populares aquí en Brasil es esta llamada Corote y la otra conocida como Cachaza. Una de las bebidas más caras que nos conseguimos aquí fue el Olpar 18 años que tiene este valor. O sea, ¿cuál es un valor aquí de Olpar? ¿Qué? Olpar. Las distribuidoras no pueden hacer una propaganda sugiriendo el consumo exagerado o irresponsable de bebidas alcohólicas. El valor de los cigarros puede variar y los vamos a conseguir la caja a partir de un dólar. También es común conseguir estas esencias para narguile. Cuéntanos en los comentarios qué te parecen estos precios y recuerda, bebe con moderación. No olvides de seguirnos por nuestras redes sociales Vicky en Brasil.